Por mirar fontina con tu corredad 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 No le diga nunca que estoy Fíjeme, fíjame, fíjame No le diga nunca que estoy Alfonsina, no vuelve, me ir De más, Alfonsina, Juan, tú no le das Que hay poema nuevo que yo a buscar Una voz antigua de bien que está Se deje entregar, ir hasta llegar Voy y te vas hacia allá Un sueño y la alcuna me estirá de más Y te vas hacia allá Fíjeme, fíjame, 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 fíjame Fíjame, 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 fíjame Fíjame, fíjame